Bien, en primer lugar, quiero hacer una constatación evidente. Un Parlamento es un lugar en el que hablar, en el que intercambiar opiniones, impresiones, con libertad, con respeto al resto de las formaciones y, por tanto, yo no puedo evitar sustraerme al discurso que acabo de oír del señor Garriga, del señor Juan Garriga, relacionándolo con el que hizo ayer también el señor Ignacio Garriga. Me parece que es interesante para el parlamentarismo que seamos capaces de adaptar nuestras intervenciones a lo que vayamos oyendo sucesivamente. Y, sinceramente, señor Garriga, señores Garriga, la idea de relacionar de forma constante la delincuencia con la inmigración me parece sencillamente abyecta. Me parece sencillamente inadmisible esa pretensión de señalar a un colectivo así, grosso modo, sin ningún tipo de matiz, con datos, con porcentajes que no se corresponden con la realidad en conjunto. No les estoy diciendo que sean falsos los porcentajes, estoy diciendo que no tienen en cuenta todas las variables. Las personas que delinquen, en muchas ocasiones, lo hacen no porque –cuidado, no estoy estableciendo una relación de causalidad, porque creo que soy una persona que, cuando hablo de inmigración, hablo con rigor–. Sobre la inmigración hay que hablar, sí, efectivamente, pero hay que hablar con responsabilidad, evitando criminalizar a colectivos enteros, evitando el señalamiento de los inmigrantes per se. Es un discurso que genera animadversión, que genera odio, que genera una situación en la sociedad que es absolutamente indeseable. Por tanto, cuando hablemos del porcentaje de delitos cometidos por inmigrantes, tengamos también en cuenta las condiciones socioeconómicas que confluyen en esos delitos. Tengámoslo todo en cuenta, porque a veces el problema no es tanto, para algunos, la inmigración como la pobreza, como las situaciones de desigualdad. Y cuidado con criminalizar a la inmigración, porque es el peor de los caminos que una sociedad a la que se quiere libre, a la que se quiere democrática y a la que se quiere igualitaria se le puede hacer. Simplemente les quiero decir esto, señores de Vox. Por lo demás,